Bienvenidos a un nuevo video de FIFA Mobile Por fin tenemos algo nuevo y diferente para hacer en este juego Han salido los desafíos de creación de plantillas Que no estamos esperando tanto Pero primero que todo y antes, muy importante Es ir a abrir el software que nos van a dar por acá Garatiniano, que todos los días me lo dan Le damos ahí a abrir, tendremos suerte, no tendremos suerte Me levanto de la silla, sí o no, 3, 2, 1 Esto está malo, parce Para los que me siguen en Instagram Se han dado cuenta que todos estos días he estado de viaje Estaba grabando unas cosas bastante interesantes Que espero que ustedes las disfruten bastante Estaba muy loco, o sea, me reuní con Sergio, con Wissimo, con SebasPVD Y nos jugamos un torneo contra un equipo profesional colombiano Del fútbol colombiano Así que estén muy pendientes que dentro de poco les voy a dar más información Bueno, mil FIFA Points ahí y nos dan un jugador de oro No entiendo mucho que digamos ese pack La verdad no sé, no le veo sentido gastármelos ahí Pero vamos a lo importante Y es que salió el desafío de creación de plantilla Que ya todos lo estábamos esperando Vamos a mirar un poco Está hecho por dos partes La introducción Y aparte de eso por acá tenemos el semanal En el semanal nos dice Que para llevarnos estos refuerzos de habilidad Necesitamos completar los 5 desafíos de principiante Igual con este Me imagino que irán saliendo Vamos a completar esos desafíos Y ya luego pasamos por acá Un abrazo Me gusta esa carta Está bastante bonita Y no sé men Lo que necesitamos es cartas diferentes Tenemos a Pogba Parse de 87 Está Bueno men Completa los 5 desafíos de principiante Refuerzos de habilidad Aparte de eso nos van a dar unos puntos De desafío De plantillas Como pueden ver ahí Acá me darán 4 Acá unos 3 Por acá unos 3 Y así Y si alcanzamos a llegar A 200 puntos 200 puntos A ver 200 puntos Pues vamos a poder llegarnos A este señor Sardes Bonita carta Muy hermosa Quedaría de una media 100 En mi equipo Pero es que SD Dios mío ¿Para qué un SD? Yo no lo utilizo La verdad Vamos a poner esto por acá Este pelo está todo loco El día de hoy Y vamos a ir A introducción Vamos a mirar Qué pasa Qué sucede Qué acontece Ya hice el primero Era muy fácil Solo poner un MC Un MC Y ya El segundo Vamos a ver el desafío Vamos a ver Qué nos piden Espero que estén pasando Un excelente comienzo de semana Un abrazo para todos Algo bueno que me gustó Es que pusieron Esto de filtrar Acá podemos poner La calidad de jugador Que queremos Yo lo tengo en bronce Porque obviamente Acá no nos piden mucho Nos pide Como mínimo GRL del equipo 55 Máximo Un 75 Tres jugadores Y dos países Así que Va a ser un poco fácil Y vamos a irnos Digamos que Por este señor Este señor Es del Congo Muy bien Le quiero mucho Y en la parte de acá Nos piden dos Defensa central Acá tengo que poner dos Del mismo país Así que Vamos a ponerle cuidado Este es de Inglaterra Este es de Dinamarca Este es de Suecia Este es de Alemania Este es de Alemania Ahí lo vamos a tener Un poco fácil Ponemos este Les recomiendo Que utilicen Pases Es que recuerden Esto bastante Utilicen el candadito Que han puesto Para bloquear los jugadores O sea Utilicenlo Si o si Porque Yo me imagino Que eso lo pensaron Para cuando sacaran Este modo de juego Porque vamos a echar Si nos descuidamos Vamos a poner un jugador Que ni cuenta nos dimos Y cuando le demos Acá abajo A enviar Se envía Y ya no podemos recuperar Ese jugador Por nada del mundo O sea Por nada del mundo Así que Estén muy pendientes Con lo que hacen Si ustedes quieren Un jugador Y nunca lo quieren Votar O algo así Pues ponganle el candado Para eso es Algunos me lo preguntan Pero es para eso Es sencillo Suecia Vamos a ver El otro señor de Alemania ¿Dónde está señor de Alemania? Bueno Este no vale Este también es de Alemania Y ahí lo tenemos Oh bueno Que es que nos quedó Muy bajito El EGRL Así que Vamos a cambiar Este señor Por este Ahora dice que A ver Necesitamos Subir a otro Casi nos están pidiendo Tampoco Vamos con este De 59 Tampoco Así que Vamos a filtrar Y vamos a poner A uno de plata O sea Toco Así como para hacerlo Un poco rápido Le vamos a dar Ahí Buscar Y tenemos de plata Lo ponemos acá Y obviamente Ahí si me va a decir Karen Alga Lo ponemos acá No Vamos a dejarlo En lo que me lo pide Exactico A ver 55 Ahí está Señor Tú te vas Le damos atrás Y ya tenemos Para enviar Estos tres jugadores Recuerden Lo que se envía Acá Después de que le den Este botón De enviar GG Como dicen Por ahí Se les pierde Hermoso Sobresote Sobresote Hermoso Sobresote Del desafío De creación De plantillas Ahí está 3000 monedazas Tenemos a un Marcelo Que no nos va a servir Para nada Pero bueno Bienvenido al equipo Vamos a ir Por el segundo Cada vez Se va a ir completando Más Hasta que nos ponen Una plantilla Bastante grande Nos piden 60 mínimo De GRDL Nos piden Tres jugadores Y dos ligas Así que Vamos a verlo acá Si ven que me salen Los jugadores Estos Hay que poner cuidado Men Si la cago La cago Y adiós Entonces Vamos a filtrar Para no complicarnos Mucho Primero Las dos ligas Sería Acá Vamos a decir Que la liga Premier Le voy a dar Guardar Y vamos a ponerle Que También De las De esta De acá De la Santander Entonces vamos a poner A este señor Este señor Está en la liga Santander Lo ponemos Tenemos Una liga Muy bien Muy fácil Muy sencillo Necesitamos Ir al lado De atrás Y vamos a ir Con un MCD En este MCD Debemos mirar Que O sea De la misma Liga O que Sea de otra Y en el próximo Jugador Si poner De otra Bueno Vamos a poner Este señor Acá Muy bien Son dos ligas Diferentes Así que En el próximo Jugador Miramos Que la liga Sea igual A uno de esos Que ya puse Y acá en la liga Le vamos a poner Que solo sea De la premia Ahí está Guardar Le damos Buscar Y digamos Que vamos a poner A este No nos da Por lo que nos pidieron Este si nos daría Pero sería Regalar ahí Un poco Las monedas Guardar Buscar Tenemos estos señores Ahí está Con este Medea Exactico Miren que hay que Poner cuidado Parce A la hora De crearlos Muy bien Le damos Enviar Y listo Es como Bueno no sé Yo creo que muchos De ustedes No No han jugado O no han hecho Este modo de juego En fifa 18 Pero es igual Que en fifa 18 Me dan 5000 monedas Me dan Uh bueno Refuerzos de habilidad Esto la verdad Me gusta bastante Todos los necesitamos Y nos ayudan bastante En el fifa 18 Se puede hacer bastante Y es lo mismo Es igual que acá Parce Acá se nos empieza A complicar un poco Porque nos piden Dos países Dos ligas Cuatro jugadores Así que Vamos a empezar A filtrar Dos países Sería Por acá Podría ser De los que más Jugadores tenemos Creo que Inglaterra Y ahora Donde está España Me choca que Esto de los países Si no esté Como en orden Porque No sé Tenemos que buscar Bastante Ahí está España Y aparte de eso Necesitamos Dos ligas Ligas Podríamos poner Como la premier Y podríamos ponerla Santander Porque no Le damos guardar Le damos buscar Y vamos a mirar Cómo quedaría la cosa Ponemos a este señor Acá Tendríamos Un país Y tendríamos Una liga Y obviamente Un jugador Ok Le damos atrás Vamos por el MCD Tendríamos Dos países El otro Si no soy mal Tres de Inglaterra Y dos Ligas Ahí está Papá Muy bien Muy fácil Este es de Inglaterra Este es de A ver Si es de Inglaterra Si señor De Inglaterra Así que acá Simplemente vamos a escoger Uno De España Y Acá Buscaríamos Uno que sea De Inglaterra Muy bien Este señor Tiene que ser de Inglaterra Ahí está Fácil y sencilla Y le damos Atrás Le damos Enviar Miramos que no se nos Haya leído Muy buenos jugadores Pero la verdad Ni tanto Le damos Enviar Y ahí tenemos Nuestra Nuestro desafío Completado Parce No es tan difícil Hacerlo Pero si Como O sea Lo mejor que pueden hacer Uh Veinte mil monedazas Tenemos este jugador Y tenemos otro jugador Lo mejor que pueden hacer Es como tratar de Abaratar Precios O cosas así Obviamente Para 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 guardar Si te pones A tirar jugadores A la loca Sería maluco Cinco ligas Eh Cinco países Seis jugadores Bueno la verdad Acá No va a estar Tan complicado Vamos a darle Por el lado De acá Y vamos A filtrar Eh Ah bueno Acá ya no tenemos Ningún problema Vamos a irnos Hasta el final Porque obviamente No quiero regalar Todos mis jugadores Aparte de eso Nos piden Media 70 Así que ponemos A este señor Tenemos un señor De Japón Eh Vamos atrás En MCO Podríamos Poner Vamos rápido 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 Necesito esto Este señor De Cabo Verde Sin ningún problema Por el lado De acá De MI Pondríamos A este señor De Portugal No hay ningún problema Ya va entre jugadores Tres ligas Eh Y 65 Por el lado De acá Podríamos Poner Eh Puede ser A este señor De Senegal Aunque Eh Puede ser Tú de Francia Lo siento Tenemos ya 66 Parce Está bastante bien Y por el lado De acá O sea Nos tocaría Otra liga Y Venga que es que el portero No lo había visto Portero también necesitamos Así que Vamos a poner Este señor Es de Senegal Que serían ya Cinco países Cinco ligas Estas nos la llevamos Un poco fácil Diría yo Bueno entonces Esta Senegal Tenemos Este señor De Francia El portero Tendría que ser Francés Si o si Este es francés Pero el problema Es que nos pasamos Es que nos pasamos De ligas Ahí es donde Está el pequeño problema Bueno Por fin Lo encontré Acá está Este señor Me salva bastante Y lo único Que nos faltaría Ahí está El problemita Es subirle Un poco Así que Vamos a mirar A que jugador Cambiamos Por el lado De acá Acá lo tenemos Casi que no lo encuentro El cabezón Y podemos reclamar Sin ningún problema Ninguno me interesa Miro bastante bien Eso Primero recuerde Parce porque no los quiero Luego ver Diciendo Jizgar Se me odió Mira He botado Un jugador Sin querer Y acá tenemos Experiencia Y más refuerzos De habilidad Esto nos va a ayudar Bastante La verdad Me sirve muchísimo Por el lado De acá Tenemos De nuevo Que debemos Hacer más De estas plantillas Ya nos piden 73 Mínimo de GRL 6 jugadores Un país 3 ligas Y Que más tenemos Un Un que Jugadores Con refuerzo De agresividad O sea Ahí si se complica Bastante la cosa Pero bueno Espero que hayan disfrutado El video Ya les Explique más o menos Cómo es la cosa No es nada Del otro mundo Pero si hay que pensarla Un poco Para no estar Derrochando Algunos jugadores Por ahí Sin necesidad Y miren que por acá Nos quedan Muchos más desafíos Ahí está Ahí está Ahí está Tenemos varios desafíos Si quieren que yo Los haga Cada uno de esos Y les tome un pantallazo Para luego hacer un video Y mostrárselo a ustedes Y ustedes lo pueden hacer Más fácil Pues revienten ese botón De like En los comentarios Absolutamente Todo lo que quieran Me extrañaron un poquito ¿No? Me pueden seguir en Instagram Que es totalmente gratis Se pueden suscribir Que también es totalmente gratis Que me les vaya muy bien Que no los piso un tren Y nos vemos en el próximo video ¡Tuerde!